Bueno gente, hoy les traigo este audio de Babi de Chicopar a donde destroza a Daddy Brieva. Lo escuchamos y lo analizamos. Sí, pero con esto no piden algunos kirchneristas que pase un camión y jueguen al bowling con ellos. No, hablando de eso tenés algo de nuestro... Porque justamente Daddy Brieva salió a hacer declaraciones explicando, dando su opinión sobre qué pasó, por qué perdió el gobierno en las elecciones y lo hizo de una manera reprochable, muy particular. ¿Lo escuchamos, Babi? Sí, cómo no. Ahora, de ahí es que me enojé, loco. Me dijiste que me iba a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me daba de comer. Ey, 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 ey. Vos eras el que daba de comer, hijo de puta. El peronismo que daba de comer y no me viste a comer. Bueno, a ver, ahora, que la conclusión sea, me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Me hago, digo, cambio de opción sexual, ¿no? Dale, sí, sí, está bien, está bien. ¿Se entendió? Sí, siempre se entiende, porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro. Digo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué de nuevo el voto al macrismo? Digo, para ponerlo bien claro, para ponerlo bien. Digo, ¿por qué voto al macrismo de nuevo? Yo cuando lo vi de nuevo ayer sentado con la nata, yo dije, ¡guau! ¡Shit! Este es el hombre que pa, 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 pa. Esas cosas no las puedo digerir, ¿no? Bueno, no importa, hacete una colonoscopía. El tema es que vos no sos incorrecto, vos sos impune, porque estabas bajo el paraguas de Cristina. Porque si alguno de nosotros hubiésemos dicho, quiero ver a todos los argentinos comiendo de la basura, como dijiste vos. Si alguno de nosotros hubiésemos dicho, quiero pasarles con un camión por encima, o esta pelotudez que dijiste hoy, estaríamos en tribunales dando declaraciones con Donda y Lewin y toda la cría. No sé dónde estará Lewin, pero que le cabe algún tipo de denuncia porque fue homofóbico. Ahora, vos te das cuenta que ellos que hablaban de misoginia, de homofobia, son ellos. Sí, totalmente. Son ellos, los golpeadores de mujeres, los abusadores de mujeres, con el poder de la política. Ellos, son toda la porquería que uno puede pensar, son ellos. Y aparte el concepto del peronismo te da de comer, ¿no? Porque yo... Te voté para que me des de comer. Claro, y no, no, no. Esta sociedad no funciona precisamente porque mucha gente piensa que los gobiernos le dan de comer. No, uno se busca su comida, uno sale a pegar, agarra la caña, sale a pescar y pego. Ahora, la verdad que no creo que a Dadi le hayan querido dar de comer, si vive en Puerto Madero, cuesta dos palos y medio el piso que tiene, tiene otro en Miami, es millonario. En Miami, no creo que tenga un departamento de Miami. Se ve que le dan de comer y no sabemos bien cómo, nosotros. No, pero la verdad que te digo, Dadi como Miguel y como el chino, han hecho mucha guita con Mirachi. Los otros dos tienen la dignidad del campo. Pero este todavía sigue pegándole a los argentinos. ¿Vos pensás, Dadi, que cada uno de los pelotudos que te fuimos a ver en su momento, y nos reímos con vos, son los que vos despreciás ahora? ¿Entendés? Vos despreciás, porque no fueron todos Kirchho, ¿eh? Fuimos también argentinos que queríamos un país mejor, a ver, y nos reímos de la boludez que hacías. Realmente. No, y la bajada de línea en el discurso es pídanle al gobierno que el gobierno da, y es lo que no funciona. No, pero era un tipo que te hace humor. No podés estar amargo. El tipo, yo me analizaría en mi casa, con mi familia, a ver qué me está faltando. ¿Qué me está fallando? ¿Qué es lo que me pasa a mí adentro? Porque vos podés ser kirchnerista, es como Cristina, tan enfermo. Porque vos podés ser kirchnerista, acá tenemos pendejos que son kirchneristas, bueno, todo bien. Pero si tenés, estás cargado de odio, es como Bonafini. Lo que yo no comprendo es el odio. O sea, para ser kirchnerista tenés que tener odio, o tenés odio porque sos kirchnerista. Explícamela. ¿No? ¿Vos sos montonero porque tu vieja era Bonafini? ¿O tu vieja se hizo Bonafini porque vos eras montonero? En cualquiera de los dos casos de la ecuación, está el odio en el medio, la muerte. Entonces yo veo, vos sabés que los ves por la calle. A 10 metros te das cuenta que es kirchnerista el tipo por la cara. Por la cara de Horto. Mirá lo que es Navarro. Las caras de Horto de Navarro son feos. Pero no feos, porque yo soy feo. No feos de belleza. Son feos de imagen, de aura. El aura es feo. Vienen peleados con la vida. Energéticamente. Energéticamente. Vienen peleados con la vida, viste. Con la vida y con el mundo. Igual, ¿qué pasó en el medio? Porque en el caso de la persona esta del audio recién de Daddy, yo no lo recuerdo con este nivel de frases desafortunadas por ser benévolo con él. ¿Cuándo fue el quiebre con esta gente? Con el kirchnerismo en general, hablo con el kirchnerista medio. ¿Cuándo hicieron un quiebre que dejaron de ser gente razonable? ¿Cuándo fue? No, a lo mejor en su momento eran políticamente correctos y el kirchnerismo les saca todo lo peor. Les permitió decir lo que sea. Bueno, por eso dije que era impune. No era... Es impune. Digan lo que quieran, hagan lo que quieran, rompan lo que quieran, puteen. No les va a pasar nada. Es como esto de Moreno. Bueno, de hecho no les pasa nada. Rómpanle la radio Bavi, rompan el teatro. Total. Eso es un delito. Entrar a una radio es un delito federal. Romper un auto de un conductor es un delito. Romper los teatros es un delito a la cultura. Y estos mierdas se hacían campañas. Y ahora, cuando gane cambiesmo, estos mierdas salen de nuevo con el pañuelo verde. Porque alguno va a quedar con hambre de que no mojó. Están con menos fuerza. Bueno, gracias a Dios. Espero que es lo que yo esperaba del gobierno de Mauricio. Que cuando te van a hacer un escrache, vayas a la policía y se los lleves presos. Pero sabés que hacía la policía de ahí de Palermo a la vuelta de Radio 10? Cruzaba de brazos, la miraba y decía no podemos hacer nada. Cagándose de risa. Mientras me rompían la camioneta. Entonces, hay que ver si se vuelve. Que nos den las garantías institucionales. Que no van a volver. Bueno, ya está. Porque llegó Kicillof y abrió las cárceles. Largaron todos los chorros a la calle que ahora están haciendo mierda a la gente. 10.000 detenidos sacó la calle. El gobierno. 10.000 en total. Bueno, gente. Coincido con Babi en que Daddy no es incorrecto. Es impune. Y que son ellos los homofóbicos. Misógenos. Golpeadores de mujeres. Y abusadores de mujeres. Con el poder de la política. Como por ejemplo, Alperovich. Que fue denunciado por abuso sexual. Por la sobrina. La dura carta de la sobrina de José Alperovich. A un año de denunciarlo por abuso sexual. Sigo esperando justicia. La denuncia contra el ex gobernador de Tucumán la realizó el 22 de noviembre de 2019. Allí la mujer lo acusó por 7 hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino. Mientras que por otro 5 comenzó un proceso paralelo en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, me pregunto a donde está Donda y el INADI para denunciar a Daddy Brieva. Porque si hubiera sido alguien de la oposición, el que dijo esta barbaridad, ya estaría denunciado. Y con una causa. Este es mi análisis y reflexión. Ustedes pueden dejarme los suyos en los comentarios. Saludos. 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 Saludos.